Buenos días, es el primer día que estoy grabando en la casa de mi mamá, estamos el sábado y llegué el jueves y no había grabado para nada, mi mamá aquí está haciendo su café de la mañana yo apenas acabo de salir de bañar y mi mamá ya les tenía las mismas preparadas pancakes pero ahorita vamos a comer mi mamá y yo, las niñas ya terminaron, ya están bañadas hoy va a ser la fiesta del cumpleaños de mi sobrina, la bebé de mi hermana, Andrea va a cumplir un año, hoy es tu cumpleaños no mamá? ¿De quién? De Andrea Sí, hoy mero 13 de junio, Andrea cumple un año de edad y vamos a ir a su cumpleaños a las 5, de las 5 en adelante pero va a ser pura familia no más nosotros, mis hermanos, mi hermana y su familia y un hermano de la esposa de mi hermana no va a haber mucha gente, me voy a tomar un café mi pase fue por allá a ver trabajos o no sé qué fue hacer, al rato viene mi maurita sacó estas piezas de pan para tomar con café, yo me voy a comer un pancake sí, la bolsa lo dice aquí otra aquí me puse a hacer unos pancakes para las niñas y ya, ya terminaron, ya se fueron a jugar ahora vamos a desayunar, yo y Miki con su café, con su café, con mi café que siempre me encanta todas las mañanas a hacer café y unos pedazos de pan vamos a comer unos elotes que mi mamá hizo, antes que hacía 7 mi papá acaba de llegar de por allá los cocí ayer pero no, no los comimos nos los vamos a zampar ahorita a desayunar estaba bueno el pan, no lo estaba? estaba bueno con salsa valentina y queso y queso, no me gusta, con salsa valentina y queso y limón mmm, para chupar peluleos me estaba diciendo las personas en Instagram porque sabían que andaba acá decía, estás grabando? esperamos que estés grabando y yo no había grabado nada hasta ahorita tienes que obedecer a la gente porque la gente es chula y tenemos que poner esa atención a los de Chile, de Perú, Venezuela, de Puerto Rico, Argentina, España, México, Guatemala, hermanos de España, de Guatemala, salvadoreños, Uruguay, Panamá, que más? todos los países les damos muchos saludos y les decimos que los queremos mucho aquí en el canal de Micaela queremos mucho y nos apreciamos a todos y muchos saludos desde acá por este lado estamos esperando una cuchara y no, una cuchara tomar es la primera vez que veo a mi papá prepararse algo de comer pero sí sé preparar pues nomás que tu mami no me deja ves que yo quiero hacer algo en la cocina y ella le dice no, me haces un cuchiner y luego yo tengo que juntarlo y no sé qué así dijo déjame, déjame yo lo junto el cuchinero que haga yo qué, yo qué el cuchinero que haga yo lo voy a juntar que dice mi papá que no lo deja métase a la cocina porque hace puro cochinero jajaja y es que me hagan el cuchinero y dice no puedes tú no lo sabes hacer si no lo sabes hacer yo siempre digo que si alguien sabe hacer una cosa tú también puedes hacer cualquier cosa que sea si tú te propones tú lo haces que le ves imposible y dices no, yo no puedo hacer eso yo no soy capaz de hacer esto tú lo puedes hacer lo que tú quieres hacer proponte hacerlo y lo haces están echando queso no interesa por difícil que sea si alguien lo puede hacer tú lo puedes hacer también las niñas están esperándose el elote ¿lo quieren con mayonnaise? no miren no miren queso a la jija entonces así puro y de la salsa valentina a mi me gusta con salsa valentina elotitos en la tienda ahí afuera están los carritos que te los venden está como este te los hacen así o si no les quitan el maízito y los ponen en un vaso con limón carísimos ¿a cuánto? como a 4 dólares un vasito chiquitito así a la jija yo me acuerdo cuando contaban a un dólar contaba chiquita en el vaso te ponen el elote porque entonces te cuesta ¿te prepara uno mamá? 4 dólares no lo quiere con mayonesa están muy dulces dulces muy ricos que están ajá le hacíamos la hoja así pero eran asados en las brazas ajá y ya cuando los pelábamos así les quitaron la hoja y los poníamos así y los enfriábamos a puro andar es demasiado ¿los asaban así boca abajo? no, con todo y hoja los asábamos ya que los sacamos ya los ponían así y los agarrábamos para que se enfriaran pero en México los elotes no están dulces ¿verdad? yo me acuerdo cuando mi abuelo decía ¿quieren elotes? y los probaban nada de dulces pero uno allá y blancos con el hambre que tenías yo los sentía buenísimos dulces y los de aquí están bien dulces ¿por qué será? ¿tú pensabas que ese era el sabor? si, yo que le voy mordiendo el elote allá en México y nada de dulce aquí hay elotes dulces y también elotes que no son dulces aquí todos los elotes hay blancos estoy a punto de hacer algo a mi cabello voy a hacer un... ¿cómo se llama todo? copete voy a hacer como un copete los que se llaman como French no, un Curtain Banks o un Curtain French no sé por qué se llama pero he tenido copete antes como en el 2010 yo me hice mi propio copete y desde entonces no he tenido así que quiero hacer algo diferente y me voy a hacer uno a ver qué tal miren más o menos se va a ver así pero no sé vamos a ver cómo sale mi mamá anda en la tienda fue a comprar unos tomates porque vamos a hacer un pico de gallo para llevar con mi hermana y fui a comprar las cosas entonces yo me quedé aquí y voy a hacer puras ideas el día de hoy mi mamá tiene muchos espejos aquí en su baño y a usted los vamos a poner aquí va a estar un poco chueco porque no traje mi tripod entonces no voy a ponerlos ahí más o menos voy a tener que estar agachada para que me puedan ver y Priscila acá atrás anda haciendo ideas como siempre hay dos tijeras estas que están grandísimas y voy a agarrar un peine para hacerme una partida en el medio y cortar bueno aquí tengo mi mate en espejos así que estoy viendo no lo voy a hacer nada de grueso va a ser un tope delgadito porque no quiero una cosonona hasta por acá tengo mi pedazo no los voy a hacer tan grueso miren creo que está bien no está tan derecho pero hay mucho menos entonces estoy viendo una muchacha un video de una muchacha como se lo hizo a ella voy a seguir sus pasos a ver que tal me sale tengo un poco de nervios porque no sé si es muy poquito cabello pero tampoco quiero tener muy grueso voy a cortar este pedazo va a ser más o menos como cortina uy tengo un poco de nervios ok, ahí va uy estas tijeras no cortan bien no se ve tan mal pero veo tan cueco y para un poco de nana para un poco de nana oh my goodness ahora esto le voy a dar un poquito de forma ay como se me cala no puedo ver quiero va a decirle ¿qué estás haciendo mujer? quiero 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 lo corte mucho yo lo corte mucho ok a ver este lado como lo voy a hacer este lado ¿qué es? ¿qué es? ay no, espérate ¿cómo le hago? lo corte un poquito lo corte un poquito lo corte un poquito le hago un poquito de textura porque todavía está más o menos largo el copetillo y estas ya están así más o menos así todo le doy no lo corte un poquito di tengo un poco cruzado siento como que todavía está un poquito muy largo me pica los ojos, entonces no quiero que me moleste creo que lo hice muy delgadito, como que se ve muy malito así? que piensas Keila? no, está bien te gusta? querés que te haga uno? ustedes que piensan? se me ve bien? o no se me ve bien? ya me pica, si me pica me va a molestar entonces más corto necesita, como en los lados porque como que me pica los ojos voy a ir cortando un poquito más entonces en 2010 no en 2011 en plan 2011 pero me los hice diferentes no era tanto mi hijo y mamá que mi hijo y mamá me da ganas de hacerme un copete dice mi mamá ya no se usan esos pero... pero no 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 tú no no Anita no 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 es que acostumbrarse, pero creo que esto sí lo tengo que hacer más grueso porque está como muy ralito siento como que traigo una peluca pues ya nos vamos, mis papás se están alistando, yo me voy a ir un poquito más temprano para ayudarle a mi hermana a picar, creo que fruta o no sé qué es lo que iba a picar, pero pues ya estamos dando salida andamos aquí en la casa de mi sister y anda poniendo decoraciones miren, este lo compró en el Dollar Tree y ella hizo los globos, bueno los puso así, se ve bien bonito le digo que me gustó miren aquí estas son plantas de bambú y quedó bonito el tema va a ser de sandías espérate, tienes que agarrarles las patas acá, de abajo que es de virus oh, allí va a ser donde tienes todo el cake y stuff chela anda parpiendo requesón o queso fresco queso cotija queso cotija para los frijoles cuercos la nana yo acá ando este derritiendo chocolate para unos rice krispies si nomás no quieren derritirse miren agua fresca de sandía aquí andamos poniendo las fresas y las sandías ahí está hay que se ocupan las estrellas que están las cabezoncillas que bonito primero hice estas dos y las llené mucho de chocolate y cocheme que no que mejor que se viera miren aquí ando la compañera andrea se la están jalando todo lo traía aquí en la frente miren que bonito quedó está bonito sí, quedó bien bonito sí, Chemi hizo este mira que bonito quedó ya se bajó al sol y se ve bien bonito todo miren sandía fresas con chocolate y uvas como te gusta where I put this after rechemos porque no tiene mira acá a derecha a iiii aiiiii uuuu uuuu vamos sacándole la pauta sangre le saqué a frotas y salió bien muy andy andy mamá la tiene sentada ante las ardillas ante las ardillas ante las sandías andy te vas a ahogar oh que piñatón donde la compraste? en la fiesta, esta bien bonita mira la Betsy la Pichuichi que bonito mami y le machan la clave acá mami, mira igualita la hermana Naya igualita es coneja o que? si coneja ratón no es coneja ahí están todos los invitados, somos pura familia págansela todos para que se vengan a pasar I can box it who ate the watermelons? i know who ate the strawberries i know who ate the strawberries o como? prissy pégale la piñata mami dale papá el palito dale papá mami 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 dale dale pégale no pierdas el tío porque si lo pierdes pierdes el camino ya le diste su porque si lo pierdes pierdes el camino ya le diste su calabón no pierdes pégale no pierdas el tiro pégale 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 ¡Me ami! Calabén Kaila wait Ok ¡. ya le diste 2 Ya le diste 3 transformación se acabó delta Jajajaja Cuadren Agarra Pichi Pichi Agarra Candy Vamos a partir el pastel Yo siento que me va a reventar la panza Para que Andrea le meta la mano O que le muerdan También es más Me hizo feo Lo había metido a la hielera Tu no se que dijo así aplastado del car Oh Y allá afuera esta chela Lupe Lupe está durmiendo la bebé Porque también es muy caliente y él está le tachando aire Tu nomas andas comiendo dulce Y no te la come, no se la come nadie Muérdele Que le muerda Que le muerda Que le muerda Ahí está Y ya hay Tienes en live! A ver ma, como se siente andar en la confianza de su nieta? This is trying to blow it! This is trying to blow it! This is blowing the candle! I don't want to! I would have been very stressed! Mom, I need to do it! Oh, I thought it was Chemi! Mom, I need to do it! She looks like a soldier with camouflage! Hey! Here they are going to wash the washing machine! Andrea! You are going to test it! It was greasy! It was green! They are good! They do not know that they ate their friend! Look at them! They are good! They are soft! They are soft! They smell like chivo! Yes! They smell very strong! Yes! Look, Prissy! What is this? Mommy! It is so nice! Mommy! It is so beautiful! Yes! Look! 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 Looks good! This is amazing! I am a real-looking This is an amazing food to me! So look at this food in your house!